El que al menos debería darle variedad a su relación con Irina Baeva es Gabriel Soto. Y es que el actor, en lugar de visitar y descubrir nuevos lugares al lado de su guapa y escultural novia, la lleva a los mismos lugares que frecuentaba y en los que le sacaba la fruta de la piñata a Geraldine Bazán cuando se iban de fin de semana a Acapulco, como por ejemplo a las luchas, pues una comadrita a la que le apodan el huracán acapulqueño me contó que los ha visto en dicho lugar bien emocionados. ¡Gracias!